Guerrulo, trabajo, inclusión, producción, redistribución de la riqueza, una realidad para los argentinos, una postal muy distinta de lo que ocurre en Europa, en Grecia en estos momentos. Exactamente, y en estos momentos, mirá, estamos viendo imágenes justamente de Atenas donde ya hoy hay protestas de trabajadores y sectores, trabajadores del sector público también que han salido a protestar contra este plan de ajuste, esta profundización del plan de ajuste que se anunció el domingo pasado desde el Consejo de Ministros del gobierno de Papandreu y que está dando lugar a protestas y algunos choques con la policía, lo estamos viendo, esto es frente al Parlamento y evidentemente esto va a seguir ocurriendo, fíjate vos, en este momento estamos viendo imágenes de la policía como se va apostando para impedir que avancen las manifestaciones. Es un día de marchas, de protestas por los planes de ajuste, por la pérdida de empleo. Y se lo está considerando casi una previa de lo que va a ser el gran paro del día 19 de octubre que está anunciado el paro total con participación de la Central Sindical de Trabajadores Privados y también Central de Trabajadores del Estado. Se está llevando a cabo una huelga que va a paralizar durante 24 horas todos los servicios, el transporte público, los vuelos, las escuelas, los tribunales, en los hospitales, están funcionando solamente los servicios de guardia, hay una multitud que participa de esta protesta convocada imponiendo por supuesto Grecia las medidas de austeridad para evitar una cesación de pagos pero que no son suficientes, incluso el propio Papandrau reconoció que no van a poder hacer frente a esto. Ni están cumpliendo siquiera con las metas de reducción del déficit que le está reclamando la Unión Europea. Recordemos algunos de los puntos de esta política de austeridad que le llaman ellos que está aplicando el gobierno de Grecia que tienen que ver con la pérdida probablemente de 30.000 empleos públicos entre este año y el próximo, un ajuste también en las jubilaciones, un recorte en los gastos sociales que tienen que ver con salud y educación y finalmente lo que se espera también, una de las medidas que tomarían el recorte de los salarios para los empleados públicos. Todo esto es el componente de este plan que obviamente está provocando una reacción social como la que estamos viendo en estos momentos en las calles de Atenas.